Por otra parte, un accidente que le reportábamos en un juego mecánico de una feria local es ahora parte de una investigación criminal en Antioch, Illinois. Un niño de 10 años fue gravemente herido el domingo cuando fue expulsado del juego llamado Moby Dick Ride durante el festival Sabor de Antioch. Ahora la policía está trabajando en ese juego como parte de su investigación. Enviaron esta foto que estamos poniendo en pantalla. Oficiales enganchando el juego a un remorque y transportándolo al departamento de la policía. Según autoridades, el niño sufrió múltiples fracturas faciales de mandíbula y además una lesión significativa en una de sus piernas.